La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó a la ciudad de Nueva York y ya se encuentra alojada en el Hotel Mandarín Oriental, ubicado en el Upper West Side de Manhattan, a metros del reconocido Central Park. Al arribar al hotel, la Presidenta se detuvo para saludar una niña de Trinidad y Tobago, que la esperaba para saludarla y fotografiarse con ella. En diálogo con Tellam, la madre de Anya declaró que ambas la admiran por su defensa a los derechos de la mujer y a las clases más postergadas. Así, la Presidenta comenzó su visita a los Estados Unidos, donde el martes por la tarde dará su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.